Hola, soy Lava Smati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de las maravillas de América a Europa porque en nuestra historiografía siempre se cuenta lo contrario, como si América no nos hubiera dado nada y nos dio muchísimo. No solamente nos dio muchísimo, estoy enmarcando lo delante. No voy a hablar de las patatas, el chocolate, la botánica o el tomate, que también podría, también podría, ¿no? Porque revolucionó totalmente la farmacopea, la alimentación europea, etc. Pero no, nos vamos a ceñir a otras cosas. El texto que he puesto hoy es del Museo del Prado. Mirad, no tengo ningún problema. Hay un concepto muy curioso sobre lo del plagio, no plagio. O sea, todo lo que no sea autobiográfico es plagio. Yo no tengo ningún problema en poner la fuente. Mirad, este es el cartel anunciador de esta exposición que está ahora mismo en el Prado y la recomiendo. Mirad, los mestizos que vinieron a España. Todo el mundo pasmado. Toda Europa en el Renacimiento. Los 300 años que estuvimos allí hasta que se independizaron, América le dio muchísimo a Europa y, además de eso, modificó el Renacimiento, modificó el barroco, modificó la forma de entender el mundo, de entender la ciencia, de entender las cosas. Solamente os voy a leer unos cuantos libros así por encima. O sea, desde las cartas de Colón hasta Humboldt. Yo soy una grandísima admiradora de Humboldt. Pues hay entre medio infinidad de códices que se escriben, como por ejemplo los misioneros, estandarizan como buenos filólogos la lengua que están allí, de la gente que encuentran, de las diferentes etnias. De hecho, el guaraní se ha salvado de sucumbir por eso. Y de hecho, el follón que hubo, el tema que hubo, la lucha que hubo es esa, porque resulta que, por ejemplo, los jesuitas en la zona de misión en Paraguay, que ahora es Argentina, porque a Paraguay le fueron comiendo el terreno y tal, enseñaban a leer y a escribir en su propia lengua, etc. Y entonces hubo una lucha contra la iglesia, contra los jesuitas en concreto, que fueron expulsados porque estaban, digamos, culturizando demasiado a todas estas personas que eran inteligentísimas. Lo único que pasa es que, en fin, estaban dándole armas para defenderse frente al cacique. En fin, hablaremos algún día de eso. Mirad, os voy a leer algunos libros que me han llamado la atención de lo que he estado viendo, porque mi memoria también tiene un límite. No me puedo aprender. A Jumbo lo conozco. Las cartas de Colón me las he leído varias veces porque era obligación en la facultad. Cuando yo estudiaba, hice literatura. Y entonces no os podéis imaginar cómo nos sorprendíamos el talento que tenía. Pero Colón era judío y entonces tiene, aunque habla muy bien español y lo escribe muy bien, y es bastante mentiroso, le pasa como a César. Amaña la realidad, pero lo amaña con mucha coherencia. Eso me sorprendió. O sea, me resultaron interesantes. Yo pensaba que iban a ser aburridas. Pues tenía como muchos términos en hebreo. Y entonces sí que nos dimos cuenta que era judío, con esa especulación de que puede que fuera judío. No, no. Era judío porque había tenido educación judía. Y cada dos o tres palabras en castellano, lo mismo que lo que hacemos los españoles en Estados Unidos, que hablamos en spanglish, ¿no? Pues él hablaba en judisanglish en hebreo y español. Porque de vez en cuando soltaba conceptos escritos en hebreo y los castellanizaba. En fin, era como un poco así, una lengua pidgin. Bueno, voy a leer. Mirad. Están. Por un lado están las primeras reflexiones. Bueno, bueno, las cartas de Colón, como he dicho, las primeras reflexiones de Hernán Cortés, Fray Bartolomé de las Casas, libros que se editan aquí en Europa. Y después están la historia del mundo nuevo. Tener en cuenta que Portugal era una potencia marítima. Y nosotros teníamos un imperio en cuatro continentes y tres océanos. Está la historia del mundo nuevo de Gioramo Benzoni, que es veneciano, de 1565. El ensayo sobre los caníbales de Michel Montaigne, de 1580. La admirada narrativa editada por Theodor de Brahe Frankfurt, en 1590. La historia de un viaje fallido en la tierra de Brasil, de América, de Jean Léry, La Rochelle, 1578. Os estoy hablando de tempranísimas aproximaciones a lo que es algo que ha sorprendido a todo el mundo. Porque iban a la India y se encontraron ahí un pedazo de hondongo. Entonces, claro, de pronto todo se revoluciona. Todo es qué será aquello, qué no será. Y bueno, y estoy hablando del siglo de oro, que lo va a revolucionar totalmente. Y después en la ilustración está Alexander von Humboldt y Aimee Volant con los viajes a las regiones equinociales del nuevo continente en París en 1807. Bueno, esto así, a nivel de bibliografía, porque voy a poner algo, me estoy quedando tiesa de frío. Bueno, había, no os he contado, y creo que no os voy a contar, lo voy a contar solo por encima, ¿cómo se llama? El tornaviaje. Es como el viaje de vuelta, o lo que traen, ¿no? Y es el título de esta exposición que es muy bonito, porque resulta que hay unos vascos, que es allí, se me olvida que es allí, hay unos vascos que hacen un viaje, vamos a ver, resulta que por el Tratado de Tordesillas hay unos países que se ceden, que se reparten con Portugal, ¿no? Entonces, claro, España no podía entrar en colisión con Portugal, porque somos parte de una misma piel, una misma tierra, etc., y por montones de motivos, ¿no? Entonces, teníamos Manila, o sea, Filipina, entonces hay un par de vascos, que no me acuerdo cómo se llaman, que son muy famosos, que hacen el viaje hacia, crean lo que se llama el Galeón de Manila, que estuvo realmente, aunque hay 300 años de españoles en América, el Galeón de Manila estuvo hasta el siglo XIX, porque traía, para que os hagáis una idea, el Pacífico, desde Acapulco hasta Filipinas, hay tres veces el viaje de Colón, de Europa a América, para que os hagáis una idea, es un viaje bestial, solamente por mar, de vez en cuando hay alguna isla, pero lo hacían directamente por mar, de hecho, el primero que se hizo, perdieron la vida 26 hombres, y los que volvieron estaban de escorbutos hasta arriba, pero se dieron cuenta, porque eran buenos marinos estos vascos, que había una corriente que era la de Kuro, lo mismo que con los viajes a América, se dieron cuenta la corriente del Golfo, que eso también, si se metía en la corriente del Golfo, la corriente son como ríos dentro del mar, pues ibas como mucho más rápido, esta gente no tenía motores, ni la ingeniería estaba tan bien, y bueno, y al final, entonces, pues eso hacía que se acortara mucho, bueno, estábamos en Filipinas, bueno, pues resulta que este galeón, que iba primero a Acapulco, trajo de Filipinas muchísimas cosas, como por ejemplo, Biombo, le llamaban el muro español, en realidad el Biombo no era un muro español, era la producción, era china y sobre todo japonesa, esta es la ciudad de Tenochtitlian, solamente hay seis, esto es un Biombo, hay seis Biombo, mirad qué bonito, esto también no me acuerdo dónde, estos son todos los animales, esto está en el Museo de Arte Natural, y entonces han dibujado con precisión los animales, y esto tiene algún anacronismo, he dejado muchas conferencias, porque la ciudad de Tenochtitlian, el virrey que hubo, el virrey no, ¿cómo se llamaba?, bueno, un individuo aparece aquí, que realmente hacía 100 años que se había muerto, que es el que separa los lagos salados de los lagos dulces, hacen una obra de infraestructura muy importante, y es como un documento de la época, y además es una precisidad, la han restaurado, de todo lo que se pone, han restaurado la mayoría, a ver, esta es la familia de, ah, qué petarda que estoy enseñando yo esto, la familia del duque de Lemos, que se hace allí también, este es un ángel de Perú, tened en cuenta que simplemente Perú, nosotros decíamos, no había relaciones metrópoli-colonia, sino estaban las Españas, ahora mismo está el archivo de Medina Sidonia, que tiene millones de legajos, y que están todavía por investigar, o sea, España, en contra de lo que diga, no hizo ningún genocidio, porque estaba escasamente poblado, y era la gallina de los huevos de oro, ¿cómo se podía matar a la gallina de los huevos de oro? Esto es, aquí se utilizan conchas, se aprendieron muchos métodos, como la utilización de conchas a la hora de trabajar, también la utilización de pluma, ¿cómo no? ¿cómo no? Y a ver qué puedo contaros, pues, que, por ejemplo, Colón, la primera vez que vuelve de América, para en Lisboa primero, antes que nada, para hablar con Julio II, de lo que ha visto allí, se trae muchísimas cosas, lo que quiere es, digamos, patrocinadores, sponsors, que dice la gente en inglés, ¿no? para más viajes, y no se podía imaginar, después va a Barcelona para hablar con los reyes católicos, que por lo que sea estaban allí, no podía imaginar nunca hasta qué punto todo esto, toda esa fascinación que había sentido, toda la impresión que había tenido, luego se iba a convertir en montones de galeones, calaveras, etcétera, todo lo que luego surcó el mar. Por cierto, el galeón de Manila fue muy pocas veces atracado, porque los galeones eran barcos muy fuertes, barcos muy agarridos, y venía cargado de arte oriental, que luego pasaba por Acapulco, y bueno, y después iba a España, pero primero en España se recibía en Sevilla, pero después la casa de contratación, en 1700, no sé qué, pasó a Cádiz, el Cádiz pasó a ser el puerto de América, ¿qué puedo deciros? Pues que, en fin, ahora me iré acordando de cosas, porque todo esto me lo aprendo de memoria, no me lo aprendo de memoria, es que la memoria la he desarrollado, y me gusta tanto lo que hago, que, en fin, tengo una pequeña nota de prensa, que también, no nota de prensa, sino una nota del Prado, que la iré, que son quienes estén en Madrid, que por favor vaya a verla, porque merece la pena. O sea, esta exposición termina el 13 de febrero, está patrocinada, lleva ya un montón de meses ahí en Madrid, tiene un montón de, ¿cómo se llama?, de conferencias, todos son montones para mí. La conferencia ha puesto cuatro o cinco conferencias, el comisario es un catedrático que hay de la Universidad de Granada, que se dedica a estos temas, muy acertado. He visto una conferencia de él y me ha gustado muchísimo, hablando sobre el Galeón de Manila, ¿no?, que fue casi casi una institución, ¿no?, porque unía Oriente con Acapulco, o sea, iba de Cebú a Acapulco, ¿no?, y entonces a Oriente también, muchas veces especias, ¿cómo se llama?, porcelana, los biombos, y entonces en México empezaron a crear talleres para hacer biombos, porque era también novedoso, ellos no tenían ese material, ¿no?, que era una forma de distribución espacial. Y se podía pintar por las dos caras, la pintaban en esos talleres, y además de eso, en una España tan religiosa y tal, en los biombos se podían pintar como si dijéramos escenas de amor, porque era como un mueble que se paraba, que te daba un poco de intimidad, y era como para el uso doméstico, no tenías por qué quedar bien con nadie, ¿no? Y estos biombos, que uno de ellos está en la exposición, que solamente hay seis en el mundo, que están describiendo la América del siglo XV y el XVI, que es fascinante totalmente, y que es una preciosidad como obra de arte, y que es totalmente anónimo, porque se supone que en estos talleres debieron de trabajar, yo qué sé, pintores, carpinteros, evanistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, América se influyó de oriente, pero a su vez esto pasó a Sevilla, a Cádiz, que luego era transportada por carro hacia la Villa y Cortes de Madrid y también hacia las Cortes Europeas. De tal manera influyó América en Europa que influyó en el concepto del arte, en cómo se hacían los tapices, cómo se adornaban, cómo se, digamos, se hacía una fachada, toda una serie de, digamos, de ornamentaciones vinieron de allí. Yo, por ejemplo, en mi ciudad, que no es tanto, no es de hace cinco siglos, bueno, mi ciudad es antigua, pero no tiene tanto, me llamaba la atención cuando era pequeña, en las casas que teníamos, que eran de uno o dos pisos, en todos los patios había una araucaria excelsa. Entonces, veía la ciudad y veía uno o dos pisos y la araucaria excelsa, y en los cortijos también. Yo no sé por qué esa tradición tan curiosa. La verdad es que es un árbol bestia, grandísimo, preciosísimo, y solamente lo he visto en las casas y, bueno, también en los cementerios, unas palmeras que yo creo que son como californianas, palmeras que no son las de aquí. Nosotros tenemos las palmeras africanas y son unas palmeras muy esbeltas, muy altas, y todo esto vino de América. Y qué decir, como he dicho antes, de las farmacopéas que las revolucionaron totalmente porque antes y todavía ahora siguen sin conocer montones de plantas que se han hecho, ¿cómo se llama? Una ONG que protege a las... No me acuerdo cómo se dice. En fin, a los chamanes, las corporaciones farmacéuticas les roban las fórmulas, ¿no? Las fórmulas ancestrales. Entonces lo que han hecho es como una organización para proteger a esa gente que son totalmente desconocedores de nuestro mundo malvado y envilecido. Es que no sé cómo se llaman. Las patentes, las patentes. Entonces, claro, tú le das a un chamán, te enteras cómo se hace tal remedio, entonces lo patentas hacia tu tal. Entonces, ha hecho... Y me parece maravilloso porque siguen teniendo y seguimos desconociendo montones de cosas, montones de soluciones que seguramente en estos bosques, en esta selva, habrá cantidad de soluciones que desconocemos. En fin, voy a contar un poquito esta exposición de que va... Está patrocinada por la Fundación AXA y cuenta una realidad que es totalmente desconocida porque la historiografía siempre ha ido en la dirección de que Europa fue la que fue América y la que dio. Y realmente América, digamos, nosotros nos mimetizamos con ello, aprendimos muchísimo y nos dio muchísimo y nos cambió totalmente. Hubo un antes y un después. Y que tras la conquista de América realmente y hasta la independencia llegan a España muchísimos objetos artísticos de procedencia americana, más de procedencia americana que de procedencia flamenca o italiana. Y el tráfico de obras de arte entre ambos lados del Atlántico no fue solo unidireccional de nosotros para allá, sino bidireccional de España-América. Y bueno, yo creo que sobre eso no se habla demasiado. Estos miles de objetos, muchos de ellos... Me parece que la exposición tiene 25 o 30 ciudades diferentes. Somos desconocedores. Incluso el Prado dice que era desconocedor del origen de muchísimos de esos objetos que vinieron a España que eran o bien productos de regalos de caciques o de las autoridades. O estoy hablando de cosas valiosas desde hace un montón de siglos. Muchos de ellos eran debido a los artífices indígenas, mestizos y presentan a menudo materiales, temas, técnicas que son desconocidos en la metrópoli. Como he dicho, el trabajo con concha que aquí se les sorprendió muchísimo y lo aprendieron. El trabajo con plumas, etc. Y su realización responde a propósitos diferentes como la reafirmación del dominio de la metrópoli, las aspiraciones identitarias de la élite criolla o las motivaciones documentales y devocionales estéticas. En fin, la lista puede ser mucho más larga. La exposición cuenta con la colaboración de la Comisión de Arte Virreinal de la Fundación Amigos del Museo del Prado que incluye un centenar de obras americanas conservadas desde hace siglos en instituciones. Esto tiene delito, de verdad. En instituciones culturales y religiosas españolas, piezas que se integraron en nuestra cotidianidad y forman parte de nuestro patrimonio histórico y cultural, aunque se ha perdido totalmente la memoria de su origen. La integramos como si fuera nuestra. Da gusto. Da gusto. Bueno, varias pertenecieron a la antigua colección real y colgaron en los mismos palacios donde lo hacían los lienzos de Rubens Velázquez, etc. Sin embargo, el Museo del Prado ha ignorado totalmente hasta ahora esa realidad y con esta exposición lo que quiere hacer es paliar, se siente el culpable, esa laguna y ofrecer una visión mucho más rica y más compleja de la circulación que hubo de piezas de arte y la recepción de los objetos artísticos en España en esa época en época moderna. Bueno, el recorrido por esta exposición permanece la Sala B que os lo recomiendo en el edificio Jerónimo hasta el 13 de febrero como he dicho antes y ofrece al visitante la posibilidad de conocer la cultura de los virreinatos americanos teniendo en cuenta sus valores simbólicos y iconográficos así porque ellos tuvieron también que eso también pasó en la India hicieron como una fusión de religiones añadieron cosas que tenían sus sustratos anteriores que eso también lo hicimos nosotros y con las lenguas y todo y le incorporaron lo nuevo de tal manera a mí me hace muchísima gracia por ejemplo en México el altar y la virgencita tiene unos colores super chillones por cierto que la exposición tiene un montón de virgen de guadalupe que vinieron aquí estoy hablando del principio guadalupeña y bueno que recibimos montones de cosas que influyeron muchísimo en lo que había aquí influyeron en la literatura en la arquitectura en la pintura en todos los tapices hay 63 prestadores nacionales y 3 internacionales que han colaborado en la organización de la exposición y han prestado 95 de las 107 obras de arte expuestas creadas en Perú Colombia México entre otros de los cuales de más países no voy a nombrar todos los países americanos entre los cuales 26 han sido restauradas por el propio museo del Prado y bueno por ahí va el carácter nacional de esta muestra es que hay obras provenientes de 25 provincias diferentes de España y el comisario como he dicho antes Rafael López que es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada y con la ayuda de Jaime Cuadrillero y Pablo F. Armador que son miembros del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM de México la UNAM es una universidad bastante buena que ha tenido una repercusión muy positiva en la sociedad mexicana y a mí me encanta que sea así bueno esto es todo that's all hasta mañana que volveré con un arquitecto bye